La Concejalía de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga ha recordado que pueden realizarse 300 trámites municipales online, lo que supone aproximadamente el 90% de los trámites que se pueden realizar. El acceso se realiza a través de la sede electrónica y en concreto del servicio llamado Mi Carpeta, donde todos los ciudadanos pueden consultar de forma privada y segura, entre otros, datos del padrón, domicilio fiscal, impuestos y lo más importante es que se pueden realizar los trámites online. Todo esto es posible gracias al esfuerzo de todo el personal municipal, especialmente del equipo del Centro Municipal de Informática, que está trabajando al máximo para que la ciudad siga funcionando también en estas circunstancias. De este modo, la Administración sigue funcionando y prestando sus servicios, aunque buena parte de los trabajadores municipales realicen su trabajo desde sus domicilios para poder así cumplir con el decreto de estado de alarma.